Conseguí estas figuritas en el tianguis Y así va mi colección de Pinkie Pau Punks Encontré a Skycats Y con esta pieza completo la colección de Skycats Uy Encontré a Dot Y también con esta pieza se completa la colección No, ¿por qué? Encontré a Roof Glow Que brilla en la oscuridad Y también completo la colección de Roof Glow Sí, no sé que lleve ninguno Y por último Lenny Que aún me falta el Glow para completar la colección No, ¿por qué? Ahora solamente me falta un Nudes Glow Un Sultán color sólido Y un Lenny Glow Estoy a tres para completar la colección